El Carpincho volvió a su casa Llegó costeando la laguna Clavó su bandera en Ordelza Porque no le cabe ninguna Bueno compañeros, ¿cómo están? Ahí los veo a todos, qué bueno que está esto Bueno, vamos a seguir con estos videítos que nos ayudan a entender y a abrir los ojos para mostrar qué es lo que dicen o a veces como el de Patricia Bullister recién que no sabía ni lo que estaba diciendo cuando hablaba de retenciones A ver, vamos a hacer este juego Vamos a poner de ahí lo de masa que tenemos un tema importante para hablar y después los otros videítos los vemos en la otra tanda La gente tiene que ver con la palabra del Ministro de Economía Sergio Massa, acaba de salir del Council of America Ahí expusieron también Javier Millet, Patricia Bull y los candidatos a presidente Escuchemos qué está diciendo Massa y además algunos sistemas o algunos mecanismos adicionales para lo que son exportadores Lo primero que les quiero decir lo primero que les quiero decir lo primero que les quiero decir en realidad es que se pongan de acuerdo y pregunten de a uno pero respecto a esto del BRICS yo quiero contarles, no a ustedes sino a todos los argentinos y las argentinas los dos compradores más importantes del mundo de productos, es decir, de trabajo argentino son Brasil y China Digo porque cuando se dicen frases que pueden sonar simpáticas para un título en la prensa hay que mirar el daño que se puede hacer Yo le pregunto a los laburantes que trabajan en empresas, por ejemplo, automotrices que hoy están exportando a Brasil ¿Qué significa que estos candidatos planteen la ruptura con Brasil y el Mercosur? Yo le pregunto a los trabajadores de los frigoríficos que venden toneladas de carne a China ¿Qué significa que estos candidatos planteen la ruptura comercial con China? Y además les quiero avisar que nuestro Banco Central firmado primero por Redrado después por Sturzenegger digo, por diferentes presidentes y gestiones del Banco Central tiene un swap con China que si vos rompes la relación comercial se desactiva automáticamente o sea que además de todo le van a generar un daño enorme a las cuentas del Banco Central Yo lo que digo es lo siguiente nosotros, los que somos candidatos lo que estamos planteando es que queremos asumir la responsabilidad de gobernar la Argentina Lo primero que requiere es responsabilidad a la hora de plantear digamos, propuestas porque por buscar un título fácil en la prensa podemos terminar como terminamos en el caso de uno de los candidatos con la Cancillería China haciendo una protesta por la declaración de un candidato Gracias Bueno, esto viene a colación de que tenemos una noticia de extrema importancia nosotros hace mucho que venimos hablando de la inminente incorporación de Argentina al BRICS pero no es de ahora esto esto viene desde el 2014 que ya era inminente la incorporación argentina al BRICS y lo tomábamos como algo de enorme importancia justamente porque el BRICS que tiene el nombre de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica aunque muchos analistas también dicen bueno, BRICS si bien no se escribe así pero suena como si fuera ladrillo ¿no? BRIC, ladrillo un bloque un bloque firme un bloque fuerte conformado por estos cinco países Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica que comprenden más del 40% de la población del mundo lo cual está aplicado obviamente por la población de Rusia de China y de India que tienen casi 1500 millones de personas cada país ¿no? o sea, entre China e India tienen 3000 millones de personas casi y Brasil que es el quinto país más poblado del mundo porque viene primero India y China casi que empatados en el primer puesto tercero Estados Unidos cuarto Indonesia quinto Brasil con más de 200 millones de personas y además de la magnitud en términos de población también es importante en términos de producción es cerca del... era, digamos sin contar lo que voy a decir ahora cerca de la cuarta parte del producto global entonces era muy importante la inclusión de Argentina y BRICS por todos los aspectos que se deducen lógicamente comercio por lo tanto producción por lo tanto finanzas por lo tanto integración en el mundo con una visión estratégica y geopolítica es decir son muchos elementos que hacían de la inclusión de Argentina y BRICS algo algo que nos convocaba una cierta ansiedad incluso ¿no? es decir nosotros queríamos cuando será claro cuando ganó Macri no sólo que se desactivó la incorporación argentina al BRICS sino que además lo que hizo Macri después en tándem con Bolsonaro es desarmar desarticular obstruir el funcionamiento de las de los bloques regionales ¿no? que son la UNASUR la CELAC también el MERCOSUR bueno después con con el regreso de gobiernos latinoamericanistas estoy hablando de Lula en Brasil y Alberto Fernández en Argentina se comienzan a recuperar estos bloques regionales que todavía no están como antes pero se van recuperando y si ya se definió la incorporación de Argentina junto con otros cinco países que son los dos africanos Egipto y Etiopía y tres asiáticos que bordean el Golfo Pérsico que son Arabia Saudita Emiratos Árabes y Irán ¿no es cierto? y con esto con esto ya alcanzamos el 46% perdón el 46% de este de la población del mundo y el 36% del producto global global bueno esto es una fantástica noticia para la Argentina y como decía como escuchamos en el audio del ministro de economía el principal socio comercial de Argentina es Brasil el segundo principal socio comercial de Argentina es China y el cuarto principal socio comercial de Argentina es India es decir tres de los cuatro primeros pertenecen a Briss entonces la pucha que es importante eso por un lado es importante es estratégico y también con la inclusión de Argentina al Briss también tenemos la posibilidad de contar con el banco de desarrollo del Briss lo cual también va a generar un apoyo precisamente en términos de lo que hoy es un enorme problema que es cómo salir de este sometimiento que nos dejó el gobierno de Macri no nos olvidemos que Dujovne uno de los ministros de economía que tuvo el gobierno de Macri dijo lo mejor que hicimos fue dejarles al Fondo Monetario Internacional ¿escucharon eso? o sea lo que quiso decir Dujovne es que el Fondo Monetario Internacional no va a dejar gobernar a un gobierno que no sea nosotros bueno si somos nosotros somos lo mismo digamos pareciera como que estaba diciendo pero bueno sí concretamente estaba diciendo eso pero no tan abiertamente pero bueno lo dio a entender lo mejor que hicimos fue dejarles al Fondo Monetario Internacional para que no puedan gobernar significa eso bueno entonces con la inclusión de Argentina al Briss aparecen enormes posibilidades de salir de esta asfixia financiera donde el Fondo Monetario Internacional nos exige la política económica la política de ajuste etcétera a condición de que no caigamos en cesación de pagos bueno y que vienen a amenazar que vienen a amenazar Milley y Bullrich que vienen a amenazar Bullrich lo dijo este en estas últimas horas conmigo Argentina va a romper con el Bricks por eso la respuesta del Ministro de Economía hay que decirle ¿cómo le vas a decir a los que decía el Ministro de Economía ¿cómo le vas a decir a las grandes automotrices que están exportando autos a Brasil vas a decir che mirá estamos rompiendo con los Bricks o le vas a decir a los grandes frigoríficos según el ejemplo que dio el Ministro de Economía en ese audio en ese video le vas a decir mira no vas a poder vas a tener dificultades para exportar la carne a China y además las consecuencias sobre sobre el swap que se va a interrumpir entonces fíjense cómo desde desde el macrismo desde las desde las corporaciones desde el poder de la ultraderecha del neoliberalismo etcétera nos están diciendo mirá nosotros no vamos a permitir no vamos a permitirle a Argentina solucionar el problema que tiene de sometimiento frente al FMI no le vamos a permitir a la Argentina independencia económica o sea que en definitiva de lo que se trata es de soberanía o endeudamiento soberanía o endeudamiento esto es el gran el gran problema que tenemos ahora en las elecciones y por eso es importante que podamos exponer cuáles son las propuestas que en el caso de Bullrich y de Midey más que propuesta corresponde decir amenazas así que bueno hasta acá hasta acá este tema ¿qué dicen chicos? hola buenas noches acá desde desde la movilidad estamos desde el móvil de exteriores de Radio Rebelde acá estamos queridos compañeros ¿cómo están? muy interesante desde ya que la pretensión de ningunear el ingreso de la Argentina a los BRICS no resiste el análisis superficial y se dan cuenta hasta el más desprevenido de que esto es como no lo conseguí yo es una mierda y no quiero que que nadie lo capitalice aparte de la voluntad de seguir lamiéndole las botas a Estados Unidos digo si nosotros formamos parte de los BRICS y tenemos a tres de nuestros cuatro principales socios comerciales internacionales tenemos una ventaja enorme que es que vamos a poder comerciar con ellos en una moneda distinta del dólar ¿esto es así Julián? sí exactamente exactamente esto es lo que estaba diciendo de las canastas de monedas del swap y de poder comerciar con este bloque sin dólares porque Brasil con Brasil no necesitamos dólares con Rusia no necesitamos dólares con China y con India no necesitamos dólares con Sudáfrica no necesitamos dólares ¿y querés que te revuelva a repetir los otros cinco países? Egipto Etiopía Arabia Saudita Emiratos Árabes e Irán el dólar es una moneda de Estados Unidos entonces bueno yo sé que está el dólar canadiense el dólar mexicano pero digamos hay otros países que también tienen este otros tipos de bueno pero no en este caso entonces nosotros vamos a vamos a poder con este con con este bloque poder comerciar sin dólares es decir no vamos a tener urgencia de uy vamos a necesitar dólares para comprar una máquina para modernizar esta empresa no porque lo vamos a tener solucionado con esta nueva canasta de monedas como como decías vos Adrián así que sí sin ninguna duda que lo que sí es importante es en este momento además de lo que acabamos de decir que es una oportunidad este de de inmensa de inmensa importancia lo que es urgente es poder estabilizar el mercado cambiario ¿no? y para para poder estabilizar el mercado cambiario es también de suprema importancia no estar sujeto a las amenazas ¿no? estoy utilizando este término esta palabra bastante seguido amenaza porque nos están amenazando de todos lados ¿no? las amenazas del Fondo Monetario Internacional si no haces lo que yo te digo no te doy el desembolso y si no te doy el desembolso caes en situación de pagos bueno de esta forma lo lo tendríamos que que empezar a a solucionar ¿cómo se hizo? yo no no estamos para festejar de ninguna manera vamos a festejar este el préstamo de Qatar como los goles de Messi del Fideo y de Julián en Qatar eso está claro ¿no? una cosa son los goles de Messi el Fideo y Juli en Qatar y otra cosa es el préstamo que nos dio Qatar pero de esa forma conseguimos este cumplir con con un vencimiento que si no nos prestaba la plata no íbamos a poder bueno cumplimos toma cumplimos y después ahora cuando nos hacen el desembolso el Fondo Monetario Internacional le devolvemos a a Qatar bueno en definitiva yo creo que esta oportunidad que se abre va a colaborar con este plan de volver a tener independencia económica y soberanía política como fue el plan que llevó adelante el gobierno de Néstor Kirchner y luego continuado por Cristina Fernández de Kirchner que nos hemos desendeudado y siempre hemos aplicado medidas expansivas medidas keynesianas medidas peronistas hemos recuperado muchas de las empresas que había privatizado el gobierno neoliberal de Menem hemos pagado deuda hemos bajado el desempleo hemos vuelto a poner en marcha la industria así que bueno ese es el horizonte y con el BRICS lo veo bastante bastante posible amigo te hago una pregunta y la saludo a Moy y a Day y la saludo a las dos venimos con el índice de pobreza hay datos oficiales de eso estamos mejor que en 2019 estamos igual estamos peor porque a mi lo que más me alarma es que se reduzca la desocupación que estemos en una desocupación pre-catástrofe de Macri y que a pesar de eso no haya disminuido la cantidad de pobres ¿cómo venimos con ese dato? ¿tenemos alguna información para dar hoy o si no la damos la semana que viene? mirá no tengo la última pero pero si igual la podemos la podemos construir porque más o menos la no es que digo ah bueno lo que yo digo será pero nosotros con la pobreza es interesante lo que planteaste ¿no? porque justamente el periodo kirchnerista del 2003 al 2015 bajó la pobreza del 55% al 25% el número exacto era 27 después con Macri subió desde el 27 hasta el 41 ese nivel de pobreza bueno justo había aumentado un poco con el tema de la con el tema de la pandemia y después bajó bastante a menos de 39 incluso creo que llegó a 35 34 no me acuerdo pero claro con esta espiral inflacionaria indetenible en donde los salarios y las jubilaciones corren por detrás y entonces tenemos millones de trabajadores pobres hemos tenido de nuevo un aumento de la pobreza que la tenemos muy cerca del 40% eso eso chicos es algo es algo dramático por eso lo que hay que hacer es estabilizar el tema cambiario que lo del BRICS viene perfecto por eso eso va a contribuir a ir desacelerando la inflación porque la principal causa inflacionaria que tenemos especialmente en los últimos 40 años de la Argentina es la inflación cambiaria la que está atada al precio del dólar entonces si se va controlando se va regulando se va estabilizando el mercado cambiario que es la principal causa de inflación se puede comenzar a desacelerar la espiral inflacionaria que obviamente va a requerir de profundos acuerdos de precios y bueno y comenzar a ir recuperando desde lo antes posible el poder adquisitivo de los salarios las jubilaciones de todos los ingresos populares ¿no es cierto? o sea que empiecen a subir salarios jubilaciones todo por encima de la inflación para ir camino hacia lo que fue el el 2015 que fue tener los salarios las jubilaciones más altas de Latinoamérica medidas en dólares y medidas en términos de su poder adquisitivo ¿sabés Julián? ¿qué pienso en esto que vos decís? los saludo buenas noches compañeros compañera compañero compañeras compañero este y decías los del acuerdo de precios yo pienso ¿no? quizás no sería este momento en el que la comida es lo que más aumenta o es en lo que más se ve la inflación empezar a pensar en una empresa nacional de alimentos en lugar de seguir en la búsqueda del acuerdo con los empresarios porque digo es el momento de creo desenganchar los precios del mercado interno de los del mercado externo y empezar a producir comida desde el Estado con las cooperativas tenemos el know-how tenemos la tierra tenemos el INTA tenemos los científicos tenemos todo a la mano como para empezar a hacer nosotros la comida nuestra y que los que exportan que exporten y que paguen retenciones y nosotros acá nos hacemos nuestros precios y nuestra comida tranquilo no sé ¿cómo lo ven compañeros? ¿lo ven posible? yo lo veo tan posible que no entiendo cómo es que todavía no lo hemos hecho es que en realidad eso se iba a empezar a hacer interés y vamos a aprovechar y vamos a aprovechar perdón ahí termine y te dijo y vamos a aprovechar el tema de Vicentín justamente para poner una empresa nacional de alimentos y después se dio marcha atrás con este con este señor que dialogador y bueno y lo que sea este se dio marcha atrás y no se hizo pero en realidad esto de la empresa nacional de alimentos si hubiéramos tenido un presidente peronista y no un presidente socialdemócrata si hubiésemos tenido peronismo de verdad la empresa nacional de alimentos la hubiésemos tenido en el 2021 lo mismo que la recuperación de los puertos del río Paraná y el dragado del canal Magdalena y ponernos a fabricar barcos para producir para enlatar los pescados nosotros y no los barcos chinos y españoles chinos, españoles etcétera 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 eso es un plan de país y no se hizo nada de eso no se hizo nada un gobierno peronista tiene que hacer desde el primer día las tres cosas la empresa nacional de alimentos nacionalizar los puertos del río Paraná comenzar el dragado del carac Magdalena y empezar a fabricar barcos para nosotros industrializar los pescados y los mariscos de la región de pesca más extensa del mundo perteneciente a un país que es el mar argentino digo que acá en realidad hay intereses tremendos esta propuesta no solo de una empresa nacional de alimentos o sea frigoríficos municipales empresas productoras de verduras y frutas municipales lo viene proponiendo el movimiento arraigo desde hace casi 10 años entonces es es impresionante el lobby que hay por lo menos en el área de la carne no tanto en los mercados centrales pero el área de la carne es terrible en la producción agroecológica el lobby que hay para la producción frutio-hortícola viene más que nada por la puja de la tierra porque proponer cordones verdes periurbanos es también un viejo proyecto que en algunas ciudades se hace pero en la mayoría no lo dejan hacer porque hay una especulación muy grande para construir countries en todo lo periurbano de cualquier ciudad hasta acá en Azul están comprando usamos 5 datos locos y además quieren tener country hay un proyecto viejo de tierras apropiadas a los catriel que querían hacer el primer country azul hace 15 años de esto en lugar de pensar en hacer montes frutales que al final los únicos que laburan es la colectividad boliviana que viene se afinca paga alquiler los desalojan se cagan de frío de granizo y son los únicos que siguen laburando entonces hay intereses muy fuertes también lo vimos cuando fue la crisis de los fideos de los del estado nacional para distribuir desarrollo social que ahora también está habiendo otra crisis en el alimento que distribuye desarrollo social porque no hay contratos porque nadie alcanza los estándares de las licitaciones etcétera todo eso se solucionaría pero hay un lobby gigantesco lo vemos con Arco lo vemos con la Serenísima lo vemos con un montón bueno otro gran tema los tambos municipales y usinas lácteas pero son viejas propuestas y se podría ni siquiera depende de un proyecto nacional eso es lo que le quería decir a Julián no es que necesitamos un presidente que haga la empresa no amigo en todos los municipios tendría que haber matadero usina láctea y cordón fruto y hortícola para el abastecimiento local eso es lo que se abarata en los costos de transporte pero bueno yo leía yo leía leía hace poco bueno esto que vos decís la política de abajo para arriba la sintonía fina las economías regionales los intendentes haciendo política en sus lugares de origen me parece que es la que va y leía hace poco un municipio de la provincia de Buenos Aires que había desarrollado un tambo municipal y el precio de la leche era la mitad de lo que lo pagaba la gente en el supermercado digamos entonces bueno tenemos que que nos una el espanto a todos los compañeros que estamos de este lado de la mecha y que empecemos a trabajar y a votar las leyes que hay que votar y bueno y a entender que el pueblo tiene que comer más allá de cualquier lobby ¿no? creo está bien quizás sea un poco naif lo que digo pero tenemos derecho a pensar también en esa revolución utópica que nos mueve ¿no? ahora mira Azul ciudad productora tenemos una cocina láctea privada Luz Azul que la conocen en Buenos Aires porque ya está en todos lados bueno se produce acá en Azul hace unos años cuando estaba Bataki todavía en municipios vino ella y nos reunimos varios en una mesa de diálogo y le intentamos decir al dueño de Luz Azul que estaba sentado en la mesa che flaco fíjate de no poner el mismo precio en tu sucursal recoleta que la leche que tenés a 3 cuadros donde estás ordeñando la vaca ah no pero nosotros el precio lo fijamos así es como internacionalmente bueno nosotros hacemos un interna viste como se puede que el commodity bueno nosotros hacemos lo mismo pero si esa misma leche me la pagan en recoleta 140 pesos yo no te la voy a cobrar acá a 70 porque yo dejo de ganar el gasol lo regalan para llegar a recoleta no sé qué cuenta estás sacando vos también le querés discutir al mercado cómo le vas a discutir al mercado quién te pensás que sos para discutir al mercado no quería decir una cosa más que ya que hablé de algunas cuestiones estratégicas la minería y el litio o sea también también eso bueno un gobierno peronista lo que tiene que hacer es encarar todos esos temas incluido también o sea estábamos hablando de la empresa nacional de alimentos de los puertos del dragado del canal Magdalena de los artilleros para construir barcos y también del tema de la minería y del litio para industrializar nosotros el litio y cambiar los contratos mineros para transformarnos en un país más o menos más o menos normal ¿no? porque incluso siempre siempre lo decimos Chile que es un país conservador recibe cerca del 40% de regalías y Argentina el 3% estamos todos locos bueno todas estas cosas tienen que tienen que modificarse y la energía también me atrevo a agregar ¿no? la energía bueno nosotros ahora se supone que tendríamos que tener la energía más barata con el gasoducto que pagamos todos los argentinos y que no sé quién explotará pero no sé veo difícil esa opción esa posibilidad de que algo de toda esta inversión nos termine llegando a nosotros y que no se vaya todo al pago de la deuda externa en eso también me parece que hay que tomar una serie de decisiones un poco más soberanas y pensando en el pueblo